bienvenidos al vive tu experiencia única soy mariel socorro gaitán nicolás decana de la facultad de ciencias económicas te invitamos a conocer más acerca de nuestras carreras en este espacio virtual donde podrán interactuar con las diferentes herramientas que te serán brindadas por medio de esta plataforma también puedes llegar a nuestra página web donde encontrarás información acerca de las diversas actividades de nuestra carrera administración de empresas y marketing y publicidad recuerda que también puedes aclarar tus inquietudes directamente con el stand de admisiones quienes estarán disponibles para contestar cualquier duda bienvenidos y esperamos que pueda formar parte de nuestra familia única somos una gran familia porque amamos lo que hacemos mi nombre es francela melgara actualmente curso tercer año de la carrera de marketing y publicidad lo que influyó para que yo estudiara en unica principalmente fue cuando mi colegio visitó las instalaciones tuvimos un recibimiento bastante bonito y bastante acogedor que me sentí identificada además que ofertan un pensum bastante completo de la carrera que yo quería estudiar mi experiencia en unica ha sido bastante completa ya que el campo ofrece diferentes áreas de estudio y recreación por ejemplo los laboratorios que están completos las aulas que están equipadas tecnológicamente la área verde el bookstore la biblioteca y todos estos factores han influido a que tenga una excelente experiencia universitaria durante mis tres años de carrera he participado en diferentes ferias que unico organiza en los cuales he tenido la oportunidad de aplicar mis conocimientos en elaboración de empresa creación de productos y lanzamiento de campañas publicitarias todo esto se debe al acompañamiento y seguimiento de los docentes que siempre están dispuestos a brindarnos el asesoramiento e información que necesitamos yo recomiendo estudiar marketing y publicidad porque una carrera que te permite desempeñarte en diferentes áreas del ámbito laboral y única te ofrece un pensum completo además de que una universidad de prestigio competitiva que forma profesionales capaces de desempeñarse en el ámbito laboral y y y y y